Tu confesión sin miedo a la cancelación Que me eché a la hermana de mi ex, güey Estuve con un niño que tenía novio Me besé a la hermana de mi ligue Que me engañaron Andaba quedando conmigo y se fue con otro vato Tu confesión sin miedo a la cancelación La prima de mi ex La prima de tu ex La besé ¿La besaste? Sí ¿Y qué tal besa, güey? Tiene los labios bien culeros Ah, no, bájala ¿Por qué, güey? Bien seco Sin saliva, sin nada Sí Imagínate un chupero de esos labios Hombre, te la arranca, ¿verdad? Sí Como los churros, así ¿Qué? ¿Ah, qué le quisiera decir a esos hamburgueses El día de mañana me olvidó? Que, que bueno que le dejé hablar Ya me fado Nomás le pedí dinero para Es que le había apretado Pedí porque No ocupaba para ahora ¡Odio ser pobre, el odio! Tu confesión sin miedo a la cancelación Que me sea la hermana de mi ligue ¿Te pensabas a la hermana Con la que andabas quedando? Sí Está bien sabrosa ¿Y luego, güey, cómo estuvo? Pues las cosas pasaron Por una cosa y otra Y me valió, b*** La neta ¿Hubo delicioso? Ya no quedaste con ninguna No, güey Nah ¿Por qué, güey? Ninguna de las dos va a ser rico Ninguna de las dos va a ser rico ¿Cómo se tiene que besar la morra Para que sea la ideal? Sí, güey Así como que ¿Cómo se tiene que besar la morra? Si le den mañana a ver el video Pues la neta Me besé con tu hermana Tranquilo, hombre Tranquilo Tranquilo, hombre Por favor, tranquilo Tu confesión sin miedo a la cancelación Que me engañaron Andaba quedando conmigo Y se fue con otro vato Me voy a toxicidad ya, güey ¿Más guapo o más feo? Más feo, la neta ¿Más feo? La neta ¿Sin varo? No, con varo Claro El rico piensa que con una monedita Puede comprar al pobre ¿Tiene varo el vato? Tiene varo, sí ¿No será interesada? No sé, la neta, no sé Ay, no mames No mames ¿Y cómo te sentiste en ese momento, güey? No, pues bien mal, la neta ¿Te agüitaste? Sí, ando escuchando puras ruedas de labor armado Yo no sé si esto es gracioso Si es triste Acá viene un agüitador y todo, llorando y todo No llorando, pero así agüitado Ay, cosita, mi vida ¿Qué no te fuese con otra morra? No, hasta como 3, 4 meses después No soy un hijo ¿Qué? No soy un hijo 3, 4 meses después ya ha conseguido otra vieja ¿Más bonita? Más bonita ¿Algo que le quisiera decir a tu él si el día de mañana no había olvidado? Le deseo lo mejor Bravo, bravo, este sí es mi ídolo Tu confesión si me iba a la cancelación Que me echa la hermana de mi él, güey Ah, su pinche madre, güey ¿Te echas a la mano de tu él? Ando con la morra Ando con la morra Sí, güey ¿Y cómo estuvo? ¿Cómo se dio? Ah, bien perro, en su casa, güey, con su papá ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? Ah, estaba su papá ¿A huevos? ¿Y la morra tu novia también? Sí, güey ¿No te parece eso... excitante? Ah, la madre, compa, eh Lo más épico que te ha pasado A huevos Oye, pero aquí lo hacían mejor ¿La morra su hermana o tu morra? La hermana, güey ¿La hermana? Ah, la madre, güey Más rico Sí, güey Más delicioso Sí, güey Me abundaron las ganas de caldear ¡Aquí voy! ¿Lo volvías a hacer, entonces? Ah, no, eh ¿Sí? ¿Sin pedo? Chile, sí, güey, si me dicen La neta, sí, dame pedo Sí, lo está viendo Échale, llégale, mija Tómame Tómame todo ¿A ver qué le quisieron decirle a tú, Ed? Si le da mañana a ver Que está bien buena su hermana, güey Ah, la madre, güey ¿La hermana? Sí, la hermana Más rica Más rica Madre, estuviste con un buen río que tenía novio Así es ¿Estaba guapo, güey? Más o menos ¿Y cómo estuvo que estuviste con él, güey? Si ya tenía pareja No lo quiso, no lo valoró Neta, me lo juro Ay, no puedo hacer eso, güey ¿No lo valoró la pareja? ¿Qué dijiste? Quítate porque ahí te voy, papacito Sí, ya volvieron, ya se fueron ¿Ya volvieron? Bueno, nunca terminaron Oye, ¿cómo quedas tú? ¿Como payaso o qué onda? Como payaso ¿Te dolió o no? No, ando bien a gusto No digas mamadas, Mary Jane Oye, ¿cómo te gusta? Senchiloso Todos los colores, todos los tamaños Depende Depende el vato Así es Tu confesión, sin miedo a la cancelación Me c*** a este perro ¿Por el chiquito? Por el chiquito Ahí se llegan los dos No, verga, no me echo a él Puercos, cochinos, marranos, cerdos ¿Todo te gustan los hombres? No, jo, jo, jo Algo anda mal Oye, ¿entonces cómo te lo chingaste, güey? No, ahí estuvo en una peda ¿Es una peda que se dio acá al alcance? Sí ¿O la palanca la moviste? No, verga ¿Para arriba o para abajo? Para abajo nomás ¿Para abajo te la dieron caer? ¿Qué está pasando? No hay pedo No hay pedo ¿Te gusta toda entonces? No, verga No creo